Viento sur, tu mirada se intunan y en los ojos luz de luna. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de verano con el que llegaremos más o menos hasta las cuatro y media de la tarde. Comenzamos ya con uno de los reportajes emitidos durante esta temporada aquí, en Salud al Día. A los pies de Sierra Morena, en la provincia de Córdoba, se encuentra Medina, a Zahara. Se trata de un complejo arqueológico único en España porque muestra el esplendor y belleza de la arquitectura de Al-Ándalus. Este yacimiento, con más de mil años de antigüedad, estrena este año como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento singular a este enclave y un aliciente turístico para conocerlo. Por esta razón, Reyes y Rafa han decidido acudir a Medina, a Zahara. Para conocer sus secretos saludables, han quedado con Alberto, el director de este yacimiento. Estamos en la vivienda oriental de servicio, donde se conserva uno de los mejores hornos de Medina, a Zahara, que es la zona para el servicio, para alimentar a la gente que vivía, a las personas que vivían en el Alcázar. De los hábitos saludables, bueno, la cocción de los alimentos, bueno, aquí se cocerían carnes, pescados, se prepararían legumbres, y desde aquí se iban a distribuir a las distintas dependencias del Alcázar. El conjunto monumental no solo destaca por la belleza de sus arcos junto a sus detalles arquitectónicos. En este entorno se fomentaban determinados hábitos de vida saludables adelantados a su tiempo. Los personajes más poderosos de la época recurrían a los conocimientos de esta corte andalusí para mejorar su calidad de vida. Tenemos el caso de Sancho el Caraso, el rey de León, que está tan obeso que no puede montar a caballo y no puede reinar. Y su tía, la reina toda de Navarra, que es tía también de Aderramán III, lo manda a Córdoba para que lo sane. La gente cuando tenía un problema médico, hoy en día vamos a Houston, y en el siglo X venía la gente a solucionar sus problemas médicos, venía a Córdoba y a aprender medicina. Además de la botánica, el periodo de esplendor de Medina-Zahara coincidió con otros avances en la medicina. Nuestra tierra fue un referente científico de la Edad Media que nos ha servido para heredar conocimientos fundamentales para la investigación actual. Ellos son los que inventan la medicina preventiva. Describen cómo las enfermedades se pueden contagiar por medio de objetos. Por primera vez Maimónides y Averroes hablan de lo bueno que es el ejercicio físico, de las dietas, de cómo hay que comer, cómo hay que beber, dónde es bueno vivir, cómo hay que vestirse, toda la medicina preventiva. Las primeras medidas de higiene del médico se lavaban con agua, con esencia de azahar y de rosas para antes tocar al paciente, inventan el seguimiento del paciente, el venga usted mañana, venga pasado mañana a ver cómo va. Otro patrimonio histórico reconocido por la UNESCO en Córdoba es su casco antiguo. Posee una gran riqueza monumental conservando grandes vestigios de la época romana, árabe y cristiana. Entre sus calles podemos poner a punto nuestro corazón gracias a los paseos que podemos dar contemplando la belleza de estos rincones cordobeses. Pues me están encantando las callecitas estrechas que tienen muchísimo encanto, luego la amabilidad de la gente, la simpatía que es genial y también la mezquita, por supuesto, que es de lo más conocido de Córdoba, pero merece mucho la pena visitar, el Puente Romano, en fin, tiene muchísimas cosas. Bueno, una maravilla, me parece que tiene arte por todas partes, es un primer lugar y luego por monumentalismo, desde luego, y bien cuidado. Me ha llamado la atención lo cuidado que está. Me ha encantado la mezquita, me gusta la gastronomía de Córdoba, me gusta la gente, la calidez de la gente, toda la cultura que se respira, toda la parte histórica, es preciosa. Paseando entre las calles del Centro Histórico de Córdoba no dejamos de encontrarnos huellas saludables de los andaluces que nos precedieron hace más de 900 años. Por ejemplo, este baño árabe hoy día conserva su estructura original y está abierto al visitante. Estos son unos antiguos baños árabes del siglo X. Su profundidad que tenían antes, original, era más baja, era aproximadamente un metro por debajo de donde estamos. Aquí había un pilón, le falta la parte de arriba que también era bovedada con sus claraluces, columnas, capiteles y arcos, todo, 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 es original de aquel tiempo y dentro tenemos la sauna. Dentro de esa sauna hay una galería que desemboca en un pozo y allí se acaban el agua para calentarla y bañarse. Siglos más tarde, en el casco antiguo de Córdoba podemos encontrar centros de hidroterapia donde nos podemos beneficiar de los efectos saludables de esta costumbre heredada de árabes y romanos. El agua y su temperatura se convierten en un elemento indispensable para nuestra relajación, una gran herramienta para combatir el estrés. La clave está en las diferencias de temperatura, esa es la clave, y también en el vapor. Cuando nosotros nos introducimos una sala templada, luego una sala caliente, a continuación nos damos un baño de agua fría, se produce toda una activación muy importante del sistema nervioso. También se produce una activación muy importante de todo el sistema cardiovascular, de todo el sistema hemodinámico del cuerpo. Hay un movimiento tremendo de toda la circulación sanguínea, se acelera la frecuencia cardíaca, y esto es muy bueno para el organismo, esto hace que múltiples sistemas comiencen a funcionar mejor. En el centro histórico de Córdoba destaca su mezquita catedral, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata del primer monumento de todo el occidente islámico y uno de los más asombrosos del mundo. Resume en su historia arqueológica la evolución completa del estilo Omeya en España, es decir, del estilo hispano-musulmán en la época de su mayor apogeo. Su influjo en todo el occidente arabizado fue capital y sus propuestas artísticas llegaron a ser ley en la mayor parte de Al-Andalus. La mezquita catedral, el casco antiguo, los patios, Medina-Zahara, solo la ciudad de Córdoba tiene cuatro espacios monumentales declarados como Patrimonio de la Humanidad y además tiene uno que es inmaterial, extensible a toda Andalucía y muy saludable, el flamenco. En Pena Judería de Córdoba nos encontramos con las aulas del Conservatorio de Danza Luis del Río en plena actividad, sobre todo en la clase que dirige Inmaculada. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, un, dos. Esta cordobesa dirige el penúltimo curso de enseñanza profesional. Tiene un amplio bagaje docente y artístico, galardonado con el Premio Nacional de Baile Flamenco. Procura que sus alumnas aprendan con salud el baile de un arte que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Unesco hace ocho años. Paula, ten cuidado porque la colocación, ya sabes que la colocación corporal es muy importante, en ningún momento nos podemos relajar. Tenemos que apretar nuestros abdominales, cerrar las costillas, que es la que nos da fuerza para sujetar la espalda. Y otra cosa importante, la rodilla no baja en exceso porque sabes que todo lo que sea bajar en exceso es acortar, se nos acorta los cuádrices y no nos impide que nuestro zapateado sea fuerte y enérgico. El baile flamenco supone una actividad física muy beneficiosa, se realiza un constante trabajo aeróbico y puede ayudar a mejorar la coordinación y los reflejos. Además, favorece el desarrollo de la memoria gracias a la ejecución de las coreografías. Estas alumnas procuran mantenerse en forma para dar lo mejor de sí mismas en estas clases. Yo salgo a correr habitualmente por la tarde-noche que es cuando salgo del conservatorio y me beneficia a la hora de la resistencia porque es muy importante para el flamenco y la respiración porque corriendo también contra la respiración y en el baile la respiración es muy importante y yo veo que corriendo trabaja eso igual que en el flamenco. Junto a la actividad física que puede proporcionar el flamenco, la gastronomía andaluza es el complemento perfecto para cuidar nuestra salud. Después de haber disfrutado de los encantos de Medina a Zahara, Rafa y Reyes van a probar una receta típica de Córdoba heredada de los romanos y que se ha mantenido en el tiempo. Bueno familia, os traigo vuestros platitos de mazamorra con bacalao ahumado y huevas de pescado. Que lo disfruten. La mazamorra es una crema fría similar al salmorejo pero sin tomate. Los romanos la tomaban también con legumbres. Dos mil años después se sigue manteniendo la esencia de este nutritivo plato donde las almendras son protagonistas saludables. La almendra es rica en fibra, las grasas que tiene que son muy abundantes son monoinsaturadas que son grasas buenas y luego tiene abundantes oligoelementos. Para que nos entendamos los oligoelementos son los minerales, el zinc, el selenio, el cobre, el calcio, el magnesio. Tengan en cuenta por ejemplo que la almendra es rica en magnesio y el magnesio interviene en alrededor de unos 300 procesos fisiológicos del cuerpo humano. Si quieren aprender cómo se elabora este plato protagonista de la gastronomía cordobesa no se pierdan la siguiente receta para disfrutarla en cualquier época del año. Hoy vamos a elaborar una mazamorra que es un plato muy típico de Córdoba. Añadimos el pan, la almendra, el ajo, la sal, un putin de agua y leche. Aproximadamente unos tres minutos hasta que quede una crema bastante fina con los ingredientes todos mezclados. Poquito a poco a chorro muy fino empezamos a incluir el aceite para que empiece a emulsionar poquito a poco y con eso estaré ya todo listo para consumir. Córdoba alberga distintos patrimonios relacionados con todos los sentidos desde su gastronomía única hasta sus monumentos más espectaculares. Disfrutar de una visita a esta bella localidad andaluza es una asignatura obligada en el denominado turismo activo. Salud y cultura se dan la mano para sentirnos cada día mejor. volvemos en un minuto La almendra es uno de los frutos secos más saludables de los que disponemos en Andalucía rica en calcio proteínas y fibra la almendra es un ingrediente típico de la dieta mediterránea y de nuestra gastronomía como van a poder comprobar en el siguiente reportaje. Situada en las estribaciones del Parque Natural de los Montes de Málaga se encuentra la bella localidad de Almogía cuna de verdiales se trata de un pueblo ubicado a casi 400 metros de altitud sobre el nivel del mar de casas blancas coloridas flores encaramadas en muros y ventanas y calles empinadas todo un remanso de paz y tranquilidad para los almogienses o almogianos como así se conoce a los vecinos de este municipio malagueño en el que pueden presumir de calidad de vida. En el interior de una de las casas rurales del pueblo encontramos a este grupo de vecinos que preparan mochilas y enseres para realizar una ruta de senderismo. ¿Qué tal? ¿Habéis descansado? Sí. Pues venga vamos a desayunar que vamos a una ruta buena. Aprovechando el buen clima que caracteriza este punto de la geografía malagueña salimos al exterior para disfrutar de un delicioso desayuno en el que no puede faltar los cuatro grupos nutricionales básicos lácteos hidratos de carbono proteínas y glucosa propiedades que podemos encontrar en alimentos como la leche el pan la fruta o el aceite de oliva virgen extra todos productos propios de la tierra elaborados por sus gentes si vamos a practicar ejercicio físico no estará de más reforzar nuestro gasto energético con un buen puñado de frutos secos en almogía la almendra es la opción perfecta. Las almendras son una gran fuente calórica tonifican los músculos y fortalecen los huesos por lo tanto están muy recomendadas en actividades deportivas como puede ser el senderismo también está recomendada en personas que trabajan diariamente realizando algún ejercicio físico y por eso es muy buena opción incluirlas en el desayuno Las almendras también favorecen el desarrollo del sistema nervioso central y la capacidad intelectual por lo tanto también es bueno incluir en el desayuno de los niños y estudiantes La única contraindicación real al consumo de almendras sería que se padeciera algún tipo de alergia a las mismas además al ser un fruto seco de pequeño tamaño también se desaconseja darla entera a los niños muy pequeños que todavía están aprendiendo a masticar para evitar posible atragantamiento Con las pilas cargadas nos ponemos en marcha y nos apuntamos a una ruta a pie de baja dificultad que transcurre desde Almogía hasta la conocida cola del embalse de Casa Sola Cruzamos el puente de Las Palomas antigua calzada romana del siglo I y recorremos este camino circular de cuatro kilómetros de longitud que transcurre en todo momento entre cultivos de almendros y olivos en paralelo al río Campanillas una actividad muy saludable que vamos a realizar en unas dos horas y que nos va a ayudar a llenar de aire puro los pulmones tenemos cuatro rutas tenemos cuatro rutas catalogadas Santipetri Llanos Pina Charamuza y cola del embalse y después también tenemos una que es la ruta Mozárabe que es parte del camino de Santiago que parte de Málaga y pasa por Almogía esta ruta que estamos haciendo hoy de la cola del pantano transcurre en algunos tramos por las antiguas vías que unían Málaga con Madrid que se creó en tiempos de Carlos III siguiendo un antiguo camino medieval El momento más álgido del almendro lo encontramos entre los meses de febrero y marzo es decir durante las primeras semanas de la primavera momento en el que las copas de los árboles se llenan de flores blancas que dejan estampas de gran belleza Su recolección entre julio y septiembre nos regala la almendra un alimento que reúne múltiples propiedades para nuestra salud La almendra es uno de los frutos que para parte de la población es muy desconocido y tiene muchísimas propiedades que son óptimas para el organismo Entre ellas destacan las grasas que son grasas insaturadas y van a ser que descienda el nivel de colesterol También es rica en proteínas vegetales Las proteínas van a soltar los aminoácidos que son esenciales en este caso y son en un número de 10 Otra sustancia importante que contiene el almendro es las fibras Las fibras nos van a prevenir los problemas de estreñimiento que sobre todo las personas mayores suelen ocurrir bastante Además el consumo de fibra nos va a hacer que disminuya las posibilidades de sufrir un cáncer de colon Tras más de una hora de ruta llegan al embalse de Casasola uno de los principales atractivos de la ruta declarado rincón singular por la provincia de Málaga Disfrutamos del paisaje aquí podemos encontrar una gran variedad de aves de hecho en las ramas de este árbol nuestros protagonistas descubren un nido de mirlos una de las especies más comunes de la zona Está demostrado que la gente que practica deportes y ejercicios al aire libre pues son personas comprometidas con la naturaleza que cuidan el medio ambiente parece mentira pero aumentan los vínculos familiares y sociales pues no existe tiempo no hay prisa es una actividad relajante que queda como grabado en la memoria y entonces fomenta ese tipo de vínculos por otra parte ayuda a dormir mejor y siempre es una actividad que dijéramos unas mini vacaciones para nuestra mente Nos desplazamos ahora hasta otro punto del término municipal este de mayor altitud y desde donde podemos divisar el mar a lo lejos Vamos a hacer una visita a Juan José uno de los agricultores del pueblo y a su pequeña hija María José a sus 49 años Juan José conoce todos los secretos de las almendras aprendió el oficio de su padre y trabaja estas tierras desde que tenía 16 años recoge cada temporada alrededor de 40.000 kilos de este alimento lo que lo convierte en uno de los mayores productores de almendra de la provincia de Málaga aquí se cultivan diferentes variedades Una de las que buscamos en el agricultor es temprana o tardía es lo que empezamos a especificar dentro de las tempranas tenemos la almendra ardaleña que es de las más tempranas y después disponemos de la almendra marcona que es un poco también más tardía que también como tiene un poco más de valor pues es también más interesante desde el punto de vista económico La marcona es una almendra que es redonda es más dulce y más uniforme El almendro necesita un clima seco El almendro es un árbol que no necesita mucha pluviometría no debe de pasar de 400 o 500 litros no debe de pasarle al almendro y tampoco se puede poner en terreno que se encharque porque con nada que se le encharque la raíz se secan los almendros es un poco débil con respecto a exceso de agua En Andalucía la superficie de cultivo dedicada a la almendra se sitúa en las 145.693 hectáreas El año pasado se recogieron alrededor de 16.500 toneladas de este alimento de las cuales el 12% fueron recolectadas en Almogía Una labor que año tras año desde 1877 realiza los agricultores almohienses y que se ha transmitido de generación en generación haciendo de la almendra uno de los productos de proximidad más típicos de la gastronomía malagueña Un fruto seco rico en minerales que puede ayudar a reforzar estados carenciales de vitamina D La vitamina D es la conocida como vitamina del sol ya que la produce nuestro organismo cuando los rayos ultravioletas pasan a través de nuestra piel El 90% de la necesidad diaria de esta vitamina en el cuerpo la producimos gracias al aporte de la luz solar y tan solo el 10% restante la podríamos obtener a través de la dieta En los últimos años se está hablando mucho de que un gran porcentaje de la población presenta un déficit de vitamina D Dado que esta vitamina se absorbe a través de la luz del sol es curioso pensar el porqué está ocurriendo en una comunidad autónoma como la nuestra de la que podemos presumir de tener muchos días de sol al año Es cierto que algunos días sobre todo en los meses de invierno tenemos la costumbre de ir de casa al trabajo del trabajo a la casa si salimos a la calle lo hacemos en coche y a veces pasamos días enteros sin exponernos a la luz del sol sin darnos cuenta Las almendras nos aportan calcio, fósforo y magnesio beneficioso para nuestro hueso y el sol hace que podamos sintetizar vitamina D por lo tanto es muy recomendable consumir un puñado de almendras en nuestras actividades al aire libre Del campo regresamos ahora al casco urbano en la calle Carril encontramos a María a punto de entrar en una de las tiendas del pueblo para comprar el ingrediente estrella de la receta de hoy Aquí vengo por almendras que voy a hacer unas porras blancas Venga ¿Cuánto te pongo? Medio kilo me pone Las almendras así al natural sin freír y sin salar son la mejor forma de consumirlas Los expertos recomiendan tomar 20 gramos al día es decir unas 10 almendras Entre sus múltiples propiedades se encuentran también los polifenoles un compuesto sintetizado en las plantas con grandes propiedades antioxidantes Según un estudio publicado en una revista científica americana sobre química agrícola y alimentaria una porción de 25 gramos de almendras contiene una cantidad de polifenoles similar a una taza de brócoli al vapor o una taza de té verde Además cabe destacar otra propiedad el calcio El calcio podremos considerarlo como la estrella principal el actor principal de la almendra Es muy importante porque los huesos se van a nutrir de esta sustancia Interviene la coagulación también La conexión nerviosa la va a favorecer y la transmisión del impulso nervioso Previene la osteoporosis La osteoporosis hay dos tipos Un tipo sería la menopáusica y otro la involutiva que es la que se daría tanto en el hombre como en la mujer sin tener en cuenta la menopausia ¿Dónde se encuentra el carcio? Sobre todo en la leche Un vaso de leche puede contener hasta 120 miligramos y sobre todo la almendra es muy rica y se aconseja la ingesta a diario y durante varias veces al día En los antiguos lavaderos del pueblo María nos va a preparar un plato típico de esta tierra Tomen nota porque se trata de una receta tradicional y muy saludable Hoy vamos a hacer porra blanca que es típica del pueblo Yo la aprendí de mi madre mi madre ve la suya y en fin se hace porque es una comida muy típica de aquí Primero se maja el ajo luego se maja la almendra después la miga del pan se echa un poquito en agua para que no esté muy duro y se machaca también entonces se le echa un poquito de aceite y se va majando ya después se sazona de vinagre y de sal se enguaca uno como le guste y se le echa el atún y huevos cocidos por encima y un poquito de aceite es una receta muy fácil de 15 a 20 minutos y entonces ya está lista Con el sabor de las almendras nos despedimos de Almogía un lugar donde podemos disfrutar de la naturaleza el ejercicio físico y la gastronomía propia de la zona Frutos del mar y de la tierra de excelente calidad y ejercicio físico al aire libre aprovechando el buen clima del que solemos gozar durante todo el año en Andalucía es la oferta para mejorar nuestra salud que vamos a conocer ahora en un bello lugar de la provincia de Huelva Adelante Juanjo ¿Dónde estás? Buenas tardes Roberto me encuentro aquí en Ayamonte si están pensando en visitarnos ya saben que aquí en Ayamonte tenemos una zona espectacular donde el marisco está fresco a la orden del día tanto marisco como fruta y es un sitio espectacular para cuidar la salud y para cuidar la alimentación con paisajes perfectos con una población en la que estarán encantados de recibiros es un lugar donde reina la pesca el pescado fresco donde tenemos locales y restaurantes que lo elaboran de una manera espectacular tanto pescado como marisco uno de los mejores sitios donde podéis probarlo es aquí en Ayamonte aparte de ser un pueblo marino también tenemos nuestras huertas locales y tenemos empresas que se dedican al cultivo de naranja que ya saben que en esta época es una de las vitaminas importantísimas en la que refuerza mucho nuestro sistema inmunológico y aquí tenemos pues fincas espectaculares y aparte uno de los mejores gimnasios que tenemos es zonas como esta que es la playa donde reforzamos nuestras articulaciones donde tenemos aire puro donde respiramos un poquito más de yodo y donde no tenemos nada de contaminación en Ayamonte disfrutamos de una playa dividida en dos partes que es Isla Canera y Punta del Moral esa playa tiene 8 kilómetros de distancia creo que es una de las mejores pistas para poder practicar atletismo y sobre todo los amantes del triatlón que pueden hacer la transición tanto de agua como de carrera así que ya lo saben visiten Ayamonte visiten Andalucía porque Andalucía es salud Continuamos ahora con otro de los reportajes emitidos durante esta temporada en Salud al Día Hace más de 200 años que el doctor James Parkinson definió una nueva enfermedad neurodegenerativa que a día de hoy sigue afectando a uno de 10.000 habitantes para conocerlo todo sobre este mal acompañamos a Pepa a Parkinson Sevilla esta paciente fue diagnosticada hace ya 11 años desde entonces acude 3 días en semana a esta asociación sevillana ¿Cómo estás Pepa? vamos por aquí vamos a sentarnos allí que vamos a comenzar la actividad Pepa recibe aquí una rehabilitación integral que junto a su perseverancia y su fuerza de voluntad están consiguiendo un buen control de la enfermedad la primera clase de hoy es con la logopeda la musculatura facial es una de las más afectadas en estos pacientes de hecho los últimos datos señalan que alrededor del 80% de los enfermos de Parkinson sufren trastornos en el habla la constancia en la rehabilitación de las áreas dañadas por el Parkinson es la clave para mantener una buena calidad de vida la rehabilitación realmente empieza desde casa porque le obligamos un poco a tener que levantarse a tener que desayunar a ciertos horarios tienen que desplazarse se tienen que relacionar tienen que seguir su vida y entre ellos mismos se ayudan y eso es fundamental para el paciente de Parkinson porque ellos siempre tienden a aislarse a partir de ahí pues antes de que entre en terapia ya el profesional sabe cómo tratarlo y qué hacer y es muy importante después evidentemente la mejora física que tienen siempre con la medicación que manda el neurólogo pero con este apoyo de la rehabilitación ellos notan una mejoría se encuentran mejor están mejor de ánimo en casa todo funciona mejor y realmente esa es nuestra nuestra labor aquí cerca de 300.000 españoles sufren Parkinson pero a pesar de esta incidencia una de las barreras más difíciles de salvar para los pacientes es el desconocimiento general de la enfermedad por eso antes de seguir conociendo los detalles debemos comprender bien qué es el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer y se debe a una muerte neuronal progresiva de unas neuronas concretas de un área concreta del cerebro que es la sustancia negra que está a su vez en una parte localizada del encéfalo que se llama mesencéfalo la muerte de estas neuronas a lo largo de la vida desde que la enfermedad comienza va produciendo una serie de síntomas que es lo que digamos caracteriza a la enfermedad pero esta muerte neuronal se extiende mucho más allá del mesencéfalo porque a la larga la enfermedad prácticamente afecta a todo el cerebro cuando pensamos en Parkinson lo primero que se nos viene a la cabeza la mayoría de nosotros es el temblor y sí este es un síntoma de la enfermedad pero curiosamente no es el más habitual asistimos ahora a esta clase de terapia ocupacional para conocer más sobre los trastornos que provoca el Parkinson la rigidez en las manos brazos y piernas son unas de las alteraciones más comunes en los pacientes de Parkinson el avance de estos daños afectan directamente a la rutina diaria del enfermo aunque para algunos pueda suponer un esfuerzo mínimo doblar ropa o poner botones para estos pacientes es necesario no dejar de hacer estas tareas pues son actividades que se ven perjudicadas porque está limitada la motricidad fina entonces lo que hacemos que ellos trabajen para que luego en su casa lo puedan hacer ellos mismos también asesoramos con ayudas técnicas el uso de calzadores abrocha botones cuando ya vemos que ellos por sí mismos no lo pueden hacer solos también hacemos psicomotricidad trabajamos todo el cuerpo también hacemos estimulación cognitiva con fichas oral hacemos debates para trabajar todas las áreas que están afectadas ¿sabían que los últimos estudios apuntan que el 90% de las personas que experimentan trastornos del sueño suelen acabar desarrollando Parkinson a largo plazo? otro de los síntomas más comunes con el avance de la enfermedad es la disfagia o dificultad al tragar para evitar sustos los pacientes de Parkinson deben tener especial cuidado con la masticación de los alimentos aunque esto de comer lento es una recomendación extensible a todos nosotros la masticación la salivación tiene que darse bien en las etapas iniciales para que todo el proceso de la digestión vaya correctamente el estómago tiene que llenarse de las enzimas necesarias para la digestión tenemos que empezar con el páncreas entonces la masticación tiene que darse bien y comer lento para que todo vaya bien además al masticar los alimentos hacemos que no lleguen trozos tan grandes al estómago y hacen digestiones más fáciles las hormonas nos indican al cerebro que estamos saciados tardan en llegar al cerebro unos 20-30 minutos entonces si nosotros hemos tardado esos 20 minutos en comer pues estamos saciados y si comemos rápido más comida vamos a ingerir y aún así vamos a estar siempre pensando que me he quedado con ganas de comer aunque los especialistas indican que no existe un alimento o un menú que prevenga o mejore la enfermedad del Parkinson un reciente estudio de la Universidad de Illinois señalaba a la vitamina K2 como una buena aliada en la prevención y en el control de este mal la K2 la podemos encontrar en verduras de hoja verde o en frutas como el kiwi o la ciruela en una enfermedad como esta en la que se van deteriorando los movimientos además de una buena alimentación no puede faltar el ejercicio físico probablemente la peor costumbre que tenemos es el sedentarismo hoy día se dice que no deberíamos de permanecer sentados más de 30 minutos seguidos y que ya no solo es importante moverte sino que es importante evitar estar sentados deberíamos de caminar al día al menos 10.000 pasos 10.000 pasos son unos 7 kilómetros mejor 15.000 pasos que son unos 10 kilómetros esto parece una barbaridad pero no lo es cuando te das cuenta esos 10.000 pasos los han dado en el día prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo lo que sucede que estamos muy acostumbrados a coger el coche para todos a coger los ascensores por tanto la actividad física es fundamental es probable en una enfermedad en la que que conduce a precisamente a una pobreza cada vez mayor de movimiento hasta dejar al paciente si no tuviera tratamiento inválido en una silla de ruedas o encamado pues cuanto más importante es hacer ejercicio físico pero no solo ayuda a prevenir la aparición del Parkinson o a retrasar el comienzo de la enfermedad sino que si una persona ya ha desarrollado la enfermedad y hace ejercicio físico la evolución de esa enfermedad va a ser muchísimo mejor muchísimo más lenta que si la persona se queda apoltronada en una silla o viendo la tele ¿no? Hace casi 10 años que Miguel huye más que nunca del sedentarismo en 2009 fue diagnosticado de Parkinson desde entonces entre la asociación y las tareas que se busca en casa está que no para Yo denoto muchísimo mejoría desde que estoy aquí porque en casa como mi hija es la criatura está trabajando todos los días pues entonces estoy solo y le da mucha vuelta a la cabeza lo que pasa es que yo también en casa hago mucho mandalas y sopa de letras pinto, escribo también entonces pues me voy tirando poquito a poco ahora estoy mucho mejor ya la letra por lo menos se me entiende y el hablar lo tengo bastante mejor también Con ejercicios como estos trabajan el equilibrio la postura la coordinación de movimientos y al ser en grupo también fortalece las relaciones sociales hacer los ejercicios y ayudar a hacerlos a alguien que sufre lo mismo que tú puede ser una terapia añadida a este aula de rehabilitación Van ganando cierta mejoría lo que pasa es que siempre estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa que queramos o no siempre va a ir empeorando poquito a poco entonces esa mejoría inicial que conseguimos bastante clara la vamos a ir constantemente perdiendo entre comillas a la vez que mejoramos cada vez un poquito más se ven mascaradas muchas veces por culpa de la enfermedad o de la patología en sí que es neurodegenerativa hay momentos en los que incluso la patología lo que hace es parar lo que hacemos es parar un poquito que esos síntomas no se vean tanto o no se noten tanto o no afecten tanto al paciente nos salimos por un momento de la asociación porque Pepa ha terminado sus clases de hoy y ahora continúa la tarea en casa ¿qué está haciendo nina? una empanada la feincia cuando a Pepa le diagnosticaron el Parkinson tenía 55 años y trabajaba de auxiliar de enfermería en los quirófanos del hospital Virgen del Rocío entonces su neurólogo le dijo que en 10 años estaría postrada en una cama ya han pasado 11 y esta sevillana ha hecho de aquel jarro de agua fría un auténtico reto que superar me dijeron te viene a mover los dedos yo a la sevillana en vez de ir a un gimnasio a mover los dedos me voy a los palillos que tienes que moverte porque los músculos tienen que tener a sevillana voy a ir a sevillana que tropiezo más que ir a bailar y no lo hago bien porque no puedo hacerlo bien estoy doblada pero bueno mis días malos los pasos pero los pasos digamos que cortitos porque eso sí fuerza de voluntad mucha 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 y como no la tengas y lo haces desde el día primero que te pase esto la enfermedad te hunde como si tuvieses una pesa encima y yo la verdad te digo una cosa me moriré claro igual que todo el mundo pero porque yo sea me dejé no llegará la hora por supuesto pero llegará yo iré con la lengua por el suelo pero no no me vencer para que eso no me vence está intentándolo pero no me vence una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson afecta directamente al paciente e indirectamente a su núcleo familiar los expertos recuerdan que los cuidadores también requieren de atención para sobrellevar el avance de la enfermedad el contacto con los familiares es directo y prácticamente sobre todo de los enfermos que tenemos con un estadio mayor es casi diario podría decir y además es bastante importante primero porque la mayor parte del día la pasan en casa con lo cual queremos saber si hay alguna novedad algo nuevo que haya sucedido en casa o aquí nosotros vamos informando constantemente cuál ha sido el transcurso del día en nuestras manos y después también nosotros es muy importante el trabajo con los cuidadores porque los cuidadores siempre a lo mejor lo tenemos un poquito más apartado y para que ellos hagan un buen cuidado tienen que cuidarse y tenemos que cuidarlos sin embargo en casa de Pepa es ella la que consigue que los ánimos no decaigan yo no sé si es por suerte o lo que sea ella no quiere que yo le ayude apenas porque dice que si yo le ayudo ella dentro de equitiempo va a estar para ella lo que quiere es moverse mucho para no pararse porque el parque que tiene es de rigidez muscular y tiene que estar moviéndose y la fuerza de voluntad que tiene y nos quiere que le ayude ella no quiere que yo le ayude apenas ella hace palillos hace bolillos todo lo que sea hacer crochet dibuja uno de los síntomas más comunes que provoca el avance del mal del Parkinson es la rigidez facial conocida como la cara de máscara hace que el paciente tenga siempre una expresión seria que puede causar malestar en el círculo más cercano además las enfermedades neurodegenerativas suelen provocar episodios de depresión es por eso que un ánimo como el de Pepa puede ser la mejor arma contra el avance de los síntomas una enfermedad degenerativa crónica y neurológica que nos va a acompañar a lo largo ya del resto de nuestra vida esto supone que tenemos que llevar unas pautas si queremos mantener una calidad de vida debemos de hacer una rehabilitación unas consultas neurológicas un seguimiento farmacológico tal y como se nos recomienda entonces claro el que una persona tenga una actitud positiva hacia la situación tenga una buena adhesión al tratamiento tenga ganas quiera hacer rehabilitación tenga buena voluntad y lo haga de forma continua evidentemente va a ser muy positivo para que la enfermedad la mantengamos y no evolucione más rápido de lo que queremos y también es muy importante en este sentido el apoyo de la familia que el hecho de que la familia también tenga la situación aceptada y vaya de la mano con el enfermo en toda la trayectoria es muy importante para ello una de las razones por las que no hay un tratamiento que cure el Parkinson es que la causa de la enfermedad es aún desconocida actualmente el tratamiento para este mal va enfocado a mejorar y paliar los síntomas aunque existe un importante arsenal de medicamentos que mejoran la calidad de vida del paciente las investigaciones van enfocadas a un objetivo más ambicioso la curación total del Parkinson probablemente en los años venideros asistamos ya a fármacos que posiblemente nos permitan modificar la historia natural de la enfermedad empezaremos a ir a hablar de lo que son las vacunas para el Parkinson de la misma manera que ya se están empezando a desarrollar para el Alzheimer hay un concepto que es la inmunoterapia del Parkinson que son los nuevos tratamientos que están por llegar y que llegarán en esta década una de las teorías que hay es que una proteína que se llama alfa sinucleina llega a ser tóxica para las neuronas y entonces parece ser que el acúmulo de esta proteína en el cerebro es tóxica para las neuronas y las neuronas mueren sería una explicación entonces lo que se están desarrollando son fármacos que o bien impidan el desarrollo de esta proteína anómalos o bien la inactivarían o bien facilitarían su degradación y eliminación del organismo hasta que estas investigaciones concluyan lo que sí se sabe es que el sedentarismo puede ser nuestro peor enemigo en la prevención y el control del Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas nos vamos a ir ahora a la costa de la luz más concretamente hasta la localidad onubense de Punta Umbría para tomar nota de los consejos del doctor Eduardo García adelante doctor buenas tardes Roberto como médico de familia quisiera que hoy nos acompañaréis para ver los beneficios que tiene el pescado en la dieta de todas las personas el pescado es una fuente de proteínas muy valorable dentro de las proteínas animales son mucho más recomendables las proteínas de la pesca que de la carne del pescado que de la carne son más saludables y tienen menos efectos nocivos para la salud a largo plazo dentro del pescado tenemos que diferenciar el pescado blanco que aporta un poco más que proteínas y el pescado azul que es tan rico en las plazas y en los mercados andaluces sea atún la caballa la sardina el boquerón y que nos aporta no solo las proteínas sino ácido insaturado omega 3 estos ácidos poliinsaturados omega 3 lo que hacen es mejorar el perfil lipídico de las personas es decir regulan el colesterol hacen que el colesterol bueno se eleve el colesterol malo descienda baja la tensión incluso tiene una gran cantidad de vitaminas tiene vitamina A vitamina B vitamina C vitamina D vitamina E vitamina K o sea nos quedamos casi sin letras para definir sus propiedades vitaminicas y el pescado como mejor consumirlo o la más saludable es al horno o a la plancha hay multitud de recetas en la dieta mediterránea que integran pescado prácticamente la dieta mediterránea se basa más en el pescado que la carne si lo vamos a comer frito que no sea muy frecuentemente y siempre utilizando aceite de oliva virgen que nos aporta mucho más beneficio que cualquier otro pues ya saben mantengan hábitos de vida saludable y practiquen ejercicio hasta pronto los especialistas nos recuerdan que debemos beber agua con frecuencia aunque no tengamos sed las mujeres deben beber entre dos litros y dos litros y medio al día los hombres debemos beber aún más de dos litros y medio a tres litros cada jornada además con más de 38 grados centígrados de temperatura o con un 50% de humedad en el ambiente hay que aumentar en medio litro estas cantidades mejor hidratados ya continuamos en salud al día con otro reportaje Prado del Rey nos da las buenas tardes con el sol reflejado en sus casas la situación de este municipio es privilegiada porque se encuentran las puertas de dos de los parques naturales más importantes de la provincia gaditana el parque natural de los Alcornocales y el de la Sierra de Grazalema en medio de este tesoro natural este grupo de vecinos se han animado a visitar un paraje peculiar las salinas de Iptuzi hemos dicho bien unas salinas en pleno entorno rural a 100 kilómetros de la costa gaditana la clave se encuentra en este manantial lo curioso de este manantial es que tiene el mismo caudal de agua durante todo el año no varía porque el agua viene de muy profundo ¿cómo se analiza el agua salada? por ejemplo se analiza por gramos de salinidad por ejemplo la playa está un 19% de salinidad de aquí tenemos un 35% con lo que de un litro de agua el 35% es sal aquí si nos metiéramos en las barzas de agua flotamos completamente y es por la densidad después algo bueno que tiene este agua con este agua no viene contaminación ninguna al venir del subsuelo el agua viene totalmente pura hace más de 3.000 años los fenicios descubrieron la peculiaridad de estas aguas gracias a la riqueza en yeso del terreno además estas salinas no están recubiertas por barro sino por piedras de esta manera se mantiene mejor el calor que hace falta para evaporar el agua y producir la sal tres milenios después estas salinas siguen funcionando de la misma manera que desarrollaron los romanos quienes le dieron a este entorno su máximo esplendor toda el agua dulce pasa por esta veta de piedra que tenemos en el fondo en el subsuelo y arrastra toda la sal de esa piedra y de ahí obtenemos ya el agua salada después claro el circuito de esta salina pues se compone del manantial tenemos unos decantados donde le quitamos el hierro porque viene el agua con mucha cantidad de hierro y de ahí lo pasamos a otras balsas que serían los calentadores y de los calentadores ya al final sería el cristalizado que es donde obtenemos el producto digamos ese es el circuito completo de la salina en verano en verano es cuando se recoge la sal aquí se producen tres tipos la escama la sal virgen y la flor de sal se trata de uno de los condimentos más antiguos empleados por el ser humano también importante para el desarrollo de la historia porque llegó a ser moneda de cambio ahora es fundamental para nuestra salud es imprescindible en el mantenimiento de la tensión arterial es imprescindible en la contracción muscular es imprescindible en el funcionamiento del cerebro lógicamente es imprescindible en el funcionamiento del corazón es una sustancia un mineral que mantiene o ayuda a mantener la regulación del agua dentro del organismo cosa que es fundamental para la vida lógicamente la sal es mucho más que un simple condimento que mejora el sabor de los alimentos también es un aditivo que alarga su vida reteniendo el agua que contiene evitando así que los microorganismos se multipliquen se trata de la principal fuente dietética del sodio y el cloro la organización mundial de la salud recomienda tomar no más de 5 gramos de sal al día eso es el equivalente a una cucharadita de café sobrepasar esa cantidad nos podría llevar a tener problemas de tensión alta cálculos aumento de la frecuencia de cálculos renales y otros problemas de índole cardiovascular con las reservas de yodo las funciones neuronales y el control del pH en correcto estado de revista gracias a la sal este grupo de amigos sale ahora a mover las piernas y el corazón el paraje conocido como cabezo de los hortales les regala ese contacto con la sierra tan saludable el ciclismo en sí mismo es un deporte que viene muy bien para cualquier edad nos permite regular el nivel de esfuerzo con lo cual pues a nivel cardíaco puede ser tan exigente como queramos pero también podemos hacerlo de una manera mucho más mucho más progresiva mucho más lenta y por eso pues adecua a muchas edades además al no estar cargando las articulaciones de la rodilla pues puede ser también muy conveniente para gente que tenga un poco más de peso y se inicie en el deporte o que tenga algún problema articular después el hecho de estar en la naturaleza pues nos aporta todos los beneficios que la naturaleza nos aporta la relajación la tranquilidad la conexión con el medio natural que nuestras sociedades modernas en muchas ocasiones ha perdido pues nos ayuda a mantener nuestra mente mucho más despejada liberada del estrés según un reciente estudio de la universidad de Birmingham montar en bicicleta de manera habitual puede frenar el envejecimiento de nuestras células si lo hacemos en un entorno como este aportamos una buena herramienta antiestrés me aporta mucha vitalidad mucha energía mucho disfrute del entorno del paisaje del medio ambiente que además es para lo que trabajo y me dedico tiene un entorno que en bicicleta caminando corriendo puede hacer de todo inclusive puede subir a la Sierra de Grazalema subir al pico más alto que se llama el Torreón que está sobre el nivel del mar más de 1600 metros o sea que tiene para hacer muchas cosas dejamos a nuestros amigos ciclistas y nos vamos a un paraje cercano para acompañar a este grupo de aficionados a la escalada antes de hacer esta apasionante actividad aprovechamos el sendero previo para calentar bien nuestros músculos caminando una de las escaladoras es Cristina padece vértigo desde que era una niña pero poco a poco está superando una fobia que le impide disfrutar de esta actividad física para mi sorpresa pues resulta que el vértigo se entrena muy poco a poco muy poco a poco he comenzado a ir subiendo a escalar con mis compañeros una progresión muy 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 gradual sin forzar sin forzar nunca un metro pues un metro que me entraba el agobio me bajaba el día siguiente otra vez y entonces sí que mi cuerpo ha ido como integrando la sensación de altura ha ido cogiendo seguridad tanto en las medidas en el arnés en la cuerda en sentirme o sea mi cuerpo se ha ido familiarizando con la sensación de estar suspendida en el aire que era lo que al principio no no me hacía como cortocircuito los especialistas recomiendan un buen asesoramiento a la hora de iniciarnos en la escalada una oportunidad de contemplar unas vistas espectaculares y para poner nuestra salud a punto mediante esta actividad potenciamos nuestros reflejos también desarrollamos la destreza la coordinación de nuestras articulaciones y la tonificación muscular sobre todo la musculatura de antebrazos de brazos y también la llamada musculatura del core que es la musculatura estabilizadora de la columna vertebral que va a mejorar nuestra posición corporal son la musculatura abdominal la musculatura de la espalda y también la musculatura de la pelvis también mejora la movilidad articular la flexibilidad y el equilibrio y nos ayuda a tener una mayor conciencia corporal para recuperar fuerzas y sincronizarnos nos vamos a la propia localidad de Grazalema municipio que da nombre a uno de los parques naturales más importantes de Andalucía en un coqueto spa Manuel y Lucía están disfrutando de las bondades de la hidroterapia se relajan en una de las piscinas con el agua a 34 grados centígrados en general la hidroterapia tiene una serie de cualidades beneficiosas para la salud fundamentalmente tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular favorece la circulación periférica otro de los beneficios de la hidroterapia o de los baños árabes ya diversificando tiene un efecto relajante sobre la musculatura y por lo tanto es muy beneficioso en el caso de una contractura de una tendinopatía de una tendinitis también es muy beneficioso por otro lado normalmente en este tipo de baños nos sometemos a aguas con determinada temperatura con lo que produce una vasodilatación periférica una se abre el poro y se eliminan sustancias tóxicas del organismo algunos especialistas consideran que este tipo de baños estimula el metabolismo debido a que nos sometemos a una temperatura controlada además tiene un efecto beneficioso sobre la ansiedad y el estrés por el efecto relajante tanto a nivel físico como a nivel psíquico no deben de acudir a un spa personas que tengan enfermedades cardiovasculares o respiratorias severas personas que hayan sufrido un traumatismo reciente personas que hayan tenido una intervención quirúrgica también reciente conviene hacer hincapié en que después de una intervención quirúrgica hay que esperar al menos seis meses para acudir a un spa personas que tienen problemas cardiovasculares y problemas respiratorios con esos cambios de temperaturas pueden agudizar su proceso descompensarlo las personas con enfermedades tumorales pues suelen tener su sistema inmunitario deprimido y todos estos cambios que a una persona sana le estimulan van a perjudicar indudablemente a una persona que tiene su sistema inmunitario y su salud en general la tienen alterada después de tanta relajación y actividad de la naturaleza llegan las ganas de comer ¿les apetece un guiso propio de la sierra gaditana? vamos a elaborar un potaje de tagarnina típico aquí de la zona y empezaríamos cogeríamos una olla le echaríamos aceite echamos ajo cebolla pimiento rojo pimiento verde laurel sal y por último se le echaría pimentón dulce seguidamente se le echa el agua los garbanzos y las tagarninas pasados unos 45 minutos a una hora el garbanzo ya se nos pone tierra y se le echa unas patatas bien troceaditas y ya seguidamente se le haría un majado y el majado pues llevaría la ñora llevaría cebolla ajo comino y pan con esto pues estaría nuestro potaje listo para servir a la mesa la gastronomía y la actividad física en contacto con la naturaleza son dos de los principales pilares del turismo saludable que se puede realizar en nuestra tierra las localidades las localidades que alberga el parque natural de la sierra de grazalema son un gran ejemplo de la buena calidad de vida que se puede adquirir mediante las costumbres que genera nuestra dieta mediterránea que no solo son hábitos alimenticios sino una manera sana de vivir la vida con más salud y calidad de vida en andalucía les esperamos el próximo fin de semana tanto el sábado como el domingo a partir de las tres y media de la tarde aquí en salud al día cuídense ¡Gracias!